Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía. En este mismo tema sobre las afectaciones por el duro invierno que atrabelleza sobre todo la costa del país, más de 12.500 viviendas han sido afectadas en Chone, Manaví, por las inundaciones. A pesar de las alertas por el fuerte invierno que ya se pronosticaban, los habitantes de Chone vuelven a experimentar un desastre por las lluvias. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Edwin Acosta, periodista en Chone de Radio Volante Estéreo. Edwin, qué gusto, muy buenas tardes. Cuéntanos cuál es la magnitud del desastre que han ocasionado las lluvias en el municipio de Chone. ¿Qué tal, Gisela? Amigos de Efe Mundo, buenas tardes. Un saludo cordial a todos ustedes, ahí en el estudio, a todos los oyentes. Bueno, nos encontramos acá en el sector de la ciudad de Chone, específicamente en el redondel de los raidistas. Bueno, evidenciando un poco lo que ha dejado la magnitud de las inundaciones causadas en las últimas horas en este tercer o cuarto día ya de desastre. Porque tenemos cuatro días ya en emergencia donde las lluvias se hicieron de las suyas. Y bueno, las consecuencias las podemos visualizar, ya mismo les muestro imágenes de lo que acá tenemos. Estamos viendo justamente, Edwin, las imágenes de Chone. Las imágenes de las familias afectadas que están siendo, obviamente, de a poco. La ayuda llega, Gisela, y llega muy poco. Realmente falta mucho, mucho por hacer. Realmente el hambre no espera, la necesidad no espera. Hay gente que necesita regresar a sus hogares, pero realmente la inclemencia del tiempo no ha podido porque, si bien es cierto, en las últimas horas no ha llovido, pero sí hay mucho lodo, mucho embanko en las viviendas y esto no permite que las personas que fueron afectadas puedan regresar a sus hogares. ¿Qué medidas se han aprobado como parte de la declaración de emergencia del cantón? Bueno, lo que ustedes informaban hace minutos es que el COE provincial el día de ayer, bueno, elevó ya categoría desastre con una emergencia sanitaria en todo el cantón para que con esa medida las cosas se agiliten de mejor forma. Recordemos que en Manaví son 17 los cantones que han sido afectados por las lluvias, pero Chone es el que más duramente ha soportado la inclemencia del tiempo porque acá tenemos cerca de 5.000 familias que lo han perdido absolutamente todo. Conversaba con algunos testimonios aquí justamente en este albergue improvisado por parte de los propios moradores de este sector, porque no es un albergue establecido por las autoridades, sino gente, por ejemplo, de la ciudad de Marcillo, que están aquí a los lados, la Floresta, la San Francisco, la Hidalgo, que en vista de que ese día perdieron todo, el agua daba 2, 3 metros y fueron ocupadas obviamente por sus casas, por el tema de la profundidad de las mismas, ellos optaron por estar aquí en este albergue temporal. ¿Y podemos, Edwin, conversar con justamente los damnificados que están en este albergue? Entiendo que tú estás justo en el lugar. ¿Tenemos la oportunidad de conversar con ellos para ver cuál es su situación en este momento? Sí, sí, por aquí vamos a conversar con una de las damnificadas, con la señora Clara Mosquera. Clarita, por favor, acérquese un poquito, que tenga la bondad. Estamos en vivo para todo el país a través de FM Mundo. Bueno, cuéntenme un poco, bueno, las afectaciones que usted ha tenido. Gisela Ballona se encuentra en la capital de la República. Bueno, ¿ustedes desde cuánto está aquí? Verá, muy buenas tardes, distinguido autoridades, pues, el periodista. Verá, yo les cuento la realidad. Aquí no estamos viviendo cuatro días de emergencia, como ya usted lo pudo presenciar, darse cuenta, pues, cuatro días llevamos con la gente aquí damnificada, que están durmiendo aquí en los rayidistas. Aquí ellos no tienen toldo, les faltan mucho los moscos en la noche, créanme lo que es. Porque yo paso aquí hasta las doce de la noche. Claro que sí hemos tenido ayuda de parte del alcalde con las cartas que ya ven aquí, pues, que ya vio el señor periodista. Entonces, pues, ellos todavía no lo necesitan ni se vayan a la casa, porque todavía hay todos. Los baños que han hecho, salido, o sea, no pueden irse todavía a sus casas. Entonces, yo de mi parte, pues, yo pienso que no deberían hacerlo, pues, ni siquiera autoridades. Entonces, pues, no nos queda más nosotros a dar toda la contingencia de nuestra ayuda. Yo soy presidenta de la Administración San Francisco de la Ciudad Riella. Entonces, estoy dando mi ayuda. Yo tampoco tengo realmente nada. Yo también he sido afectada. En este caso, pues, también espero la ayuda de parte de usted, de los que usted y de las autoridades. Mi señora, no sé si me escucha. Entonces, damos en cuenta de lo que está aquí. Mi señora, ¿me está escuchando? Sí, sí, le escucha a Gisela. Cuénteme una cosa, veíamos las imágenes, se ven unas carpas, se ve que la gente está con unos pocos enseres ahí, acomodada. Entiendo que esto fue una iniciativa de la misma ciudadanía, de albergarse en este lugar. Sin embargo, ¿cómo están haciendo con servicios básicos? Porque esto es prácticamente un campo abierto. Espera, le comento, sí, mi hija, es realmente lo que usted está diciendo. Aquí está la gente posicionada, aquí en los raidistas. Claro, ya le digo, sí tenemos la ayuda del alcalde que ha enviado lo que es las carpas. Pero eso no es todo, mi hija, eso no es todo, falta más. Porque mire, en este caso, de mi casa, yo he traído lo que es los utensilios de cocina para cocinar, improvisado ahí. Pero pidiéndole así a la gente que nos ayude. Y gracias a Dios, sí hemos tenido la bendición de Dios de la gente que pasa y de algunas autoridades que se han hecho presentes. Pero espero de ustedes, pues espero de ustedes también. Aquí estoy, ya le digo, diciéndole la realidad. Más que tenemos aquí al chico que es un hijo de una gran amiga, entonces él le puede decir mejor lo que está presenciando, ¿sí? Muchísimas gracias, mi señora Edwin. Bueno, luego de este llamado de auxilio prácticamente a las autoridades de este sector de Manaví, en donde sean los mismos damnificados de este invierno, pues han puesto su propio albergue, pero veo que no tienen ni baños, ni agua potable, ni luz eléctrica. O sea, es un albergue realmente improvisado por ellos mismos. Exacto, Gisela. Inclusive los moradores nos comentaban antes de salir con este en vivo, que en las noches no tienen ni siquiera el resguardo policial. Anoche tuvieron un gran susto porque escucharon llantas aquí sin bra, una frenada, un golpe de un vehículo, creo que casi un accidente. Entonces, esto sí podemos visualizar, es un redondel, es una vía, es la vía principal estatal. Entonces aquí un vehículo que venga quizás con exceso de velocidad. Están en plena carretera. O sea, están totalmente expuestos, pueden tranquilamente irse sobre ellos. Entonces, anoche ocurrió precisamente eso, Gisela, y eso es lo que ellos a mí pedían, que por las noches y madrugadas se les brinde el tema de la seguridad al resguardo, ya sea de Policía Nacional o también lo que es la Policía Municipal. Pero es una locura lo que debería haber hecho la autoridad es ponerlos a buen recaudo en un albergue técnicamente adecuado para que estén seguros, ¿no? Porque se salvan de las lluvias, pero ahí un accidente de tránsito les puede llegar en pleno redondel en una vía rápida. Así es, usted lo ha dicho perfectamente, Gisela. Y no es que no exista espacio físico, infraestructura, así las hay. Aquí, por ejemplo, está el Coliseo Freddy Artea, que si bien es cierto, también fue afectado, pero temporalmente tienen bajo techo, es más amplio, hay instalaciones sanitarias, también se las puede colocar ahí, pero sin embargo, como ustedes vieron, solamente se les dio las carpas, de lo cual ya también las están solicitando. Ya me comentaba una de las afectadas. ¿Le van a quitar las carpas también? Han venido las autoridades, ¿sabe qué? En otras palabras, desalojen, vayan a sus casas, porque necesitamos las carpas para otras actividades. ¿Qué tipo de ayuda es esta? No lo entiendo, no me cabe. Mira cómo están, ahora tenemos imágenes, Edwin, justo que estamos mostrando de las zonas más afectadas, es decir, está el agua a la cintura. ¿Cómo pueden hacerles regresar a esos sectores cuando todavía el agua está hasta la cintura? Drenar eso va a tomar algunos días, y más aún si es que no se mete la maquinaria necesaria para hacerlo, pero en todo caso, esta gente no puede estar al interperie, en mitad de una carretera, ahí apostados, sin ningún tipo de ayuda terrible. La situación en Chone, pese a que ya se ha dado, como nos contabas, la declaración de emergencia. Nada más una pregunta más, porque sé que estamos con el tiempo. Desde el año anterior, Edwin, se pronosticaba uno de los peores inviernos de la región de las últimas décadas, ¿no? Sin embargo, de nuevo, tienen que ver medidas reactivas para tratar este tipo de situación, como estamos viendo en este momento, a la gente sin tener dónde ponerlas a buen recaudo. ¿No se advirtió antes? ¿Existió algún tipo de prevención previa por parte de las autoridades frente a las alertas climáticas que ya teníamos en el país? Eso es lo más curioso, Giselle, lo más exitoso, porque las autoridades encargadas de la pago de los expertos en la parte climática vienen advirtiendo del fenómeno del Niño desde julio del año pasado. Exacto. Se elevó a la alerta naranja que agosto, que septiembre, octubre, noviembre, pero tenían la información, tenían parte de la solución, pero bueno, esto también es una corresponsabilidad entre el gobierno nacional, el ex gobierno del presidente, el lazo que en el marzo del 2023 hubo algo parecido a lo que hubo hace dos días acá en Chone. Se prometieron recursos, 11 millones de dólares para el desasolve, tanto del río Chone como el del canal de un cruzamiento que rodea a la ciudad, porque esa era una de las soluciones que podía mitigar. Si eso se hubiese hecho para estos tiempos, fíjame que el día de ayer o hace dos días que tuvimos la inundación acá, sí, no hubiésemos inundado, pero quizás en menor magnitud y no tenemos hoy día los resultados que son 5.000 familias que lo han perdido todo, absolutamente todo así, Gisela, literal. Repri, cocina, lavadoras, los útiles escolares de los niños que ya estaban finalizando la etapa escolar. Realmente yo puedo catalogarlo que ni siquiera para la época del terremoto he visto tanto desastre, al menos acá en Chone, como lo que vivimos con el tema de las inundaciones, Gisela. Te agradezco, Edwin, por este completo reporte. Volveremos en cualquier momento a enlazarnos contigo. Lamentamos mucho la situación de Chone. Vemos, gracias a las imágenes que tú nos has brindado, que la situación es realmente grave y que pese a haberse decretado el estado de emergencia, el estado de desastre, aún no llega la ayuda a la ciudadanía. Te agradezco muchísimo, Edwin. Gracias, gracias, Gisela. Ustedes también, bueno, y esperando que el gobierno nacional, el presidente Daniel Noboa, gire tu mirada hacia Maraví. Son 17 contones, principalmente a canciones que la situación realmente es crítica, ya que con la bajada del tema de las aguas, bueno, ya vienen las enfermedades, que es lo peor todavía, más aún en época de invierno. Gracias y un abrazo para todos. Así es, Edwin. Las cosas no terminan ahí. Y agradecemos mucho este informe desde Chone, de Edwin Acosta, periodista de Radio Volante Estéreo.